Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Mira esta promesa de Jesús, San Mateo 6, 26. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Las serpientes y las ranas no tienen problemas para conservar el calor porque poseen sangre fría. Esto significa que su temperatura se eleva o disminuye de acuerdo con la del medio ambiente. Pero el hombre ha sido creado en forma diferente. Nuestros cuerpos están hechos de tal manera que funcionan en condiciones óptimas a una temperatura que gira alrededor de los 36 centígrados. Esto significa que un ser humano debe ingerir suficiente alimento como para mantener esa temperatura. La mayor parte de las aves tienen una temperatura normal que anda por los 43.5 grados centígrados. Y para conservar esa temperatura tan alta deben consumir grandes cantidades de alimento. Por eso es sumamente importante para las aves alimentarse constantemente. No tienen horas regulares de comida sino que comen dónde y cuándo pueden encontrar algo para satisfacer su apetito. Y como resultado de ello están continuamente buscando alimento a menos por supuesto que estén dormidas o en sus nidos. Dios provee comida para las aves pero ellas tienen que esforzarse para conseguirla. Algunas como el papamoscas y el chotacabras se alimentan de insectos. Al hacerlo le prestan un valioso servicio al hombre pues mantienen el equilibrio de la naturaleza. Otras aves como la garza se mantienen por horas inmóviles en el agua esperando su comida. Un pececito o un sapo descuidado. A otras como la gallineta les gusta correr a lo largo de la playa en procura de pequeñitos animalitos acuáticos. Hay otros que se alimentan de semillas, nueces o larvas. Es interesante observar que aunque Dios cuida de las aves y les proporciona alimento deben realizar un esfuerzo para conseguirlo. Podemos aprender valiosas lecciones de este hecho. Dios le proporciona al hombre las materias primas que sirven para sostener la vida pero éste debe reunirlas, prepararlas y comerlas antes de derivar de ellas algún beneficio. Y nuestro versículo y varios otros que le siguen sugieren la idea de que la medida de atención que Dios da a sus criaturas están en proporción directa con el rango que ocupan en la escala de la creación. Por lo tanto si los dos pajarillos que se vendían por un cuarto merecían el cuidado del Padre Celestial ¿con cuánta mayor razón cuidará de sus hijos terrenales que fueron creados a su imagen? Tener esta confianza es haber descubierto una mejor manera de vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!